Yo creo que tener los pies en la tierra es complicado, o sea, creo que es uno de los retos que tenemos los emprendedores. Pues sales en la portada, en la revista, ¿no? Y entonces ya te la crees y dices, ya. Este, yo me acuerdo... Ya está hecho todo. Yo me acuerdo perfecto cuando fuimos, este, Promesa Force, todavía tardé un par de días en decirle a unos, o sea, como a mis conocidos, y dije, si esto resolviera todo, qué chingón sería. Pero no, los problemas siguen, los retos siguen, las ventas siguen. Y lo que he entendido hoy es que sí es mi función como CEO hacer PR y dar visibilidad al proyecto. Luego, el contexto social, la maternidad. Si una mujer no va a ser mamá, estamos en igual de condiciones, hombres y mujeres. El tema es si la mujer decide ser mamá, si hay un tema físico, de tiempo, de todo. Si hay un periodo de tiempo que te congelas, ¿no? No te quedas totalmente cargado hacia la mujer. Bueno, yo creo que el tema de la crianza y los hijos debería ser un tema incluso de la sociedad, ¿eh? No solo de los padres, sino que debería haber un sistema que ayude a que los papás puedan educar a esos niños con espacios, bueno, todo un tema de política pública. Pero el otro tema es no estigmatizar y decir que hay industrias masculinas o industrias femeninas. Entonces, apenas acabó de dar una charla a mujeres y decía, hay oferta y demanda. Catria, bienvenida a Piensa Fuera de la Caja. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Eder. Oye, comenzaste a vender a los cinco años y empezaste a trabajar desde los diecisiete. A ver, platícanos. Está muy interesante. Sí, esa es mi historia. Sí, o sea, yo en realidad dinero siempre me gustó. Desde niña, desde que tengo uso de memoria, me gustaba guardar el dinero. Y empecé a trabajar a los diecisiete. Este, y todo lo que he hecho ha sido con estas dos manitas. Pero, a ver, platícanos. Siempre te llamó la atención el tener dinero, el generar patrimonio, el invertir, o cómo fue. Y cómo fue que te decidiste a los diecisiete, ya voy a empezar a trabajar, qué pasó con los estudios. A ver, creo que sí tiene que ver un poco en cómo me educaron. Y estaba yo pensando en esta respuesta apenas hace unos días hablando con un amigo. A mí me educaron para sobresalir. Y sobresalir era recibir atención y cariño. Entonces, Catria siempre quiso sobresalir. Cuadro de honor, primeros lugares, súper competitiva. ¿Pero por qué? Porque así tenía la atención, ¿no? La atención de mis papás. Entonces, como todo niño que quieres que tus papás te vuelven a ver. Empiezo a trabajar a los diecisiete porque yo me fui a estudiar a Canadá. La preparatoria. Regreso. Mi mamá no le había encantado la idea de que me hubiera ido a estudiar a Canadá. Entonces, me dijo, grande para tener novio, grande para trabajar. ¿Quieres estudiar? Te va a costar. ¿Quieres vivir aquí? Te va a costar. Te doy un mes. Y después del mes, se acabó. Afortunadamente, hablaba inglés, vivía en Cancún y no era fea. Entonces, conseguir el trabajo, la verdad, fue muy fácil. Mi primer trabajo fue de hostess. Lo recuerdo perfecto porque los pies me dolieron toda la vida. Pero por eso empecé a trabajar. Porque mi mamá sí fue muy, pues, muy estricta. Mi mamá siempre fue muy estricta. Mucho de lo que soy es por ella. Entonces, empecé a trabajar. Quería estudiar. Me pagué la escuela. Entonces, estudiaba yo de siete a ocho. Tomaba una clase. De nueve a cinco trabajaba. Y volví a la escuela de seis a nueve de la noche. Y volví a trabajar de diez a dos de la mañana. Respecto a los estudios, ¿qué decidiste estudiar? Luego hiciste una maestría y múltiples diplomados. Platícanos un poco de eso. Mira, termino yo el bachillerato. Me regreso a la Ciudad de México. Inicialmente, yo iba a estudiar ciencias políticas. Ok. O sea, yo amo. ¿Te gusta la grilla? Me encanta. Me encanta. Y eso también tiene que ver con mi papá. ¿Por qué? Porque era el tema de conversación. Era lo que nos unía. Era lo que platicábamos. Y yo lo amaba. O sea, ya Imaí iba a ir para la UNAM para estudiar ciencias políticas. Pero, este, dije, no. A ver, mi papá no es tan confiable. Me regreso a Cacún. Entonces, me regreso a estar con mi mamá. Y ahí fue donde encontré la carrera de Innovación Empresarial. Me encantó la currícula. Entonces, dijo, todos mis sueños de política los dejo en un cajón. Y dije, voy a ser empresaria. Voy a tener mi propio negocio. Voy a tener mi empresa. Y la carrera cumplía con eso. Entonces, estudié Innovación Empresarial. Hice doble titulación en consultoría, en apertura de negocios y gestión de empresas. Entonces, salgo de la carrera. Me voy a estudiar la maestría a Barcelona. Ahí también, empujada por mi papá. De, pues, si eres una ñoña y tienes todas las calificaciones, ¿por qué no buscas una beca? Busco la beca. No me la dan. Me pongo a trabajar como loca para irme y pagar la maestría. Me voy a Barcelona. Hago la maestría en eso. Creación y gestión de empresas, de base tecnológica. Y ya terminando, dije, ya no hace sentido que regrese a Cancún. O sea, ya me quiero dedicar yo a temas de emprendimiento. Cancún como que no me hacía sentido. Y me vine a la Ciudad de México. Entro al INADEM. Perfecto, ¿no? O sea, como que ahí también otra vez era INADEM o Nestlé. Corporativo, marketing. Y otra vez un poco la grilla me llamaba. Entonces, me voy al INADEM. Gran escuela. Y entro al IPADE. Y en el IPADE hago el diplomado en alta dirección de capital privado. O sea, aprendí mucho en temas de financiamiento, venture capital. Todo ese boom que estaba en ese momento. Y ahí empieza mi carrera en temas de emprendimiento. Y evidentemente por todo este rol es que decides crear JetsApp. Sí. O sea, en realidad muchos años estuve en incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión. Siempre haciendo startups. Entonces, yo creo que después de todas las horas que llevo ejecutándolo, sí diría que soy experta en de cero a ventas. Tú tienes una idea, yo te ayudo a que esa idea se vuelva una realidad. Y trabajaba en un company builder. En este company builder, pues yo era la encargada de hacer las startups en las cuales íbamos a invertir. Y estaba el tema de la industria automotriz. Ahí un inversionista me dijo, chécate esta industria, tal cual, metodología. Me pongo a analizar, me pongo a investigar, salir a campo. Y estando en campo, una, me doy cuenta que sí, que es una industria que vale 30 mil millones de dólares, análoga, tradicional, sin cambios en los últimos 40 años. Y conozco a los mecánicos. Y la verdad es que me encariñé con los mecánicos. Entonces, yo le digo al company builder, yo en esta me quedo. Yo renuncio, yo me quedo en esta. Este, me gustó, me gustó la problemática. Me gustó el perfil de los mecánicos, emprendedores abandonados totalmente. Y ahí es donde ya me quedo yo como CEO de Jets. Pero también durante muchos años has sido mentora de muchas personas que han querido innovar. ¿Cuál es la experiencia más fuerte que te ha dejado esta mentoría? ¿Y cuál es algo que te ha generado alguna tristeza o algo que de alguna manera te haya cambiado? Para mí ser mentora, te diría que yo creo que es propósito de vida. Lo podría hacer sin que me pagaran. Me encanta y me alimenta el alma. No te das cuenta del impacto que puede tener una mentoría en la vida de una persona. Y entonces tengo, afortunadamente, varias historias gratificantes donde me dicen, gracias a ti. O sea, empecé en la casa de mi mamá. Hoy tengo dos plantas. Empecé con mis ahorros. Estaba embarazada y hoy tengo una empresa después de 10 años. Entonces, estas historias muy bonitas de que tú piensas que nada más diste un advice, un consejo. No, 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 Catrea. O sea, me empujaste, me sacaste de mi zona de confort y gracias a eso hoy tengo un negocio. Esas son las historias bonitas. Las tristes. Pues no, yo no diría que tristes. Pero sí, sí, yo luego digo que ser más que mentora, soy como un coach que los empuja al agua. El emprendedor como que necesita luego alguien que te esté empujando, que te esté empujando y que te saque de tu zona de confort. Entonces, no, no diría que algo triste, pero sí, pues sí, como nacen se mueren, ¿no? Sí, sí, la estadística es real del 98% de las empresas se mueren, pero creo que el que nace para ser emprendedor vuelve a ser y vuelve a ser y vuelve a ser y vuelve a ser. Atreverse y no parar nunca. Sí, sí. Porque entiendo que tu primer emprendimiento, uno de tus primeros emprendimientos fue Cellphone, que inclusive estuviste en Shark Tank y todo ese tema. Y ese, si nos platicas un poquito de cuál fue tu experiencia, pues ese es parte de lo que te llevó a este nuevo emprendimiento, ¿no? Sí, a ver, para mí Cellphone fue el primero, estudiando innovación y ya trabajando con muchos emprendedores, todas las ideas que se me ocurrían para mí no eran lo suficientemente buenas. Llega la idea de Cellphone y digo, esta idea sí, cumple con todas las características. Montamos Cellphone en 2016, mi socio era mi novio en ese entonces. Error, ¿no? No lo hagan, por favor, emprendan con alguien más, hay muchas personas. Si bien nos complementábamos, porque él sabía de la industria de telefonía, no. Entonces, pero lo que mató a Cellphone fue el contracargo. En esa época no existía el código de seguridad dinámico. México es el país número uno en fraudes electrónicos, número uno electrónica y número uno celulares, ¿no? Entonces, así como vendíamos, así como nos llegaban los contracargos, se volvió insostenible, también inexperiencia, pero a la vez aprendí mucho. Estuvimos en el programa de 500, levantamos capital, crowdfunding, Shark Tank. Entonces, para mí fue una gran escuela, pero sí lo sufrí. O sea, sí te puedo decir que Cellphone lo sufrí, de tener cuatro trabajos al mismo tiempo, de estarle metiendo dinero a la empresa, a la casa. Me casé, me divorcié, me endeudé. Ya cada vez que llegaba una venta yo decía, no, por favor, porque ya nos llegaban tres contracargos por detrás. Estarle pagando a la gente. O sea, sí lo sufrí bastante y me quedo yo endeudada con un millón y medio de pesos, divorciada y sin empresa. Y de ahí es, levántate. O sea, pues, ¿qué más? Ahí se genera una resiliencia emocional para poder seguir adelante. Y lo complicado es que cuando estás en una situación, luego aparece el autosabotaje. Y traes depresión, traes ansiedad, preocupaciones. Entonces, se vuelve más interesante cuando dices, pues, aún con todo esto, ¿no? Y el tema personal, el divorcio, muchas situaciones que has de haber sentido, tanto física como mentalmente, la agarrar y decir, este es un nuevo proyecto y voy a salir adelante. Mira, justo en estos días veía un video que decía, si a ti te dieran un ser humano a tu cargo y te dirían, lo tienes que cuidar, pues, harías todo, ¿no? Darle de comer, cuidarlo, bañarlo, todo. Bueno, pues, ese ser humano eres tú. Y creo que es un poco eso, la resiliencia. O sea, claro, hay días que no te quieres levantar, hay días que estás deprimido, hay días que estás frustrado, hay días que dices, no sirvo para nada. Y yo creo mucho en la disciplina. Haz lo que te toca. Entonces, me levanto todos los días, a la misma hora voy, hago mi ejercicio, o sea, hago mi rutina. Y cuando ves, ya pasó un día. Y cuando ves, ya pasaron dos días. Un día a la vez. Y, exacto, un día a la vez. Y entonces, en el cúmulo es, ya pasó una semana, ya pasó un mes, y haces lo que te toca. Y, eventualmente, lo anímico se restaura, vuelve a florecer, vuelve a tal. Y la parte material se da, porque nunca dejaste de trabajar, porque nunca dejaste de producir, porque nunca dejaste de hacer. Entonces, yo, después de año y medio, yo sabía que iba a volver a ser emprendedora. O sea, esto de que el emprendedor siempre quiere, yo digo que sí. Y yo sabía que era cuestión de tiempo, y la verdad es que Jets sí me enamoró. Y ahí estamos, otra vez. Y hoy, digo, empezaste tú solo, hoy es un proyecto donde ya tienes, creo que 65 colaboradores. Seguramente buscar ampliación y seguir creciendo, inclusive poderlo reproducir en algunos otros lugares. Y has levantado un buen capital en inversiones, con la experiencia que hiciste con el primer startup que creaste. Sí, desde el inicio tuvimos levantamiento de capital. Hubo empresarios ángeles inversionistas que apostaron y creyeron en Jets. Hoy somos 72 personas, operamos en 12 ciudades, con una proyección a expansión nacional y seguramente después en la TAM. Y ya también con dos corporativos detrás, ¿no? Hoy detrás de Jets está Cios, está Autotodo y en Triada traemos ahí un plan importante en el mundo automotriz. Donde nos complementamos muy bien. Ellos con la parte tradicional, análoga, un inventario bastante robusto y nosotros con la parte tecnológica. Entonces, pues sí, muy contenta de este cambio y han sido tres años y medio. Platícanos cómo, o sea, ahorita, cómo agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a digitalizar o voy a perfeccionar este sector tan tradicional que es el tema de los mecánicos. O sea, dentro de esa exploración que dices que saliste a territorio y que platicabas con los mecánicos. ¿Cómo empezó a surgir la idea? ¿Cuál fue el click que dijiste? Vamos a crear la aplicación. Mira, una que siempre me dicen, un mundo tan masculino, yo no me di cuenta de eso cuando estaba empezando Jets. O sea, no era consciente, para mí no era un tema, ¿no? O sea, era simplemente que hay una oportunidad, hay un usuario y hay una problemática. Viendo al mecánico es, debe de haber una manera más fácil. Y ese era el propósito. Debe de haber una manera más fácil en que el mecánico no pierda tiempo, no pierda esfuerzo, tener que salir de su local, caminar, trasladarse o mandar a alguien del taller, al famoso chalán, a que vaya. Debe de haber una manera. Y luego volteas al refaccionario y el refaccionario también tiene mucha carencia de sistemas, de gestión de inventarios, de administración. Y por eso es que la industria está tan fragmentada y tan empíricamente hablando. Y porque es un mal necesario. Nadie se despierta con ganas de un clutch. Al ser una necesidad, te aguantas un mal servicio. ¿Por qué lo necesitas? Sí, porque lo requieren la solución. Entonces, si haces las cosas bien, te va bien. O sea, yo dije, wow, esta industria es súper noble. Aquí, si hacemos bien el trabajo, hay trabajo. Porque todos los días se descomponen carros y porque la gente va a meterle dinero a su carro. Entonces, para mí era, hay que hacer las cosas más eficientes. Haciéndolas un poquito mejor, te va a ir bien. A ver, también la, como dicen, la ignorancia es atrevida. No sabía en lo que me estaba metiendo. Yo no sabía nada de refacciones. No entendía el universo que es. Hoy entiendo por qué la gente de la industria me dice, estás loca o estabas loca. O sea, sí, son 70 mil números de parte por carro. Son 26 mil modelos. Son 34 millones de carros. El universo se vuelve finito. Pero siempre lo hemos visto como reto. Siempre. Y cada vez que llega una problemática y cada vez que tal le digo al equipo, a ver si fuera fácil, cualquiera lo estaría haciendo. Entregar en 90 minutos en una ciudad como esta, claro que es un dolor de cabeza. Y hacerlo por miles también. Y los clientes, claro, siempre les surge, todo es para ayer. La unidad es del VIP más importante que su carro. No puede estar parado dos horas. Sí. Y nosotros somos eso. Entonces, yo le digo al equipo, y esta es una máquina de problemas, como si fuera un volcán. Todos los días problemas, problemas, problemas. Pero por eso existe. Porque si no hubiera problemas, pues no habría nada que solucionar. Oye, has sido reconocida como promesa en Forbes y en el 2024 por expansión. ¿Cómo seguir enfocada en el tema que traes y no dar el paso al tema de ya soy más visible y quiero ser visible? Porque, pues es un... El ego. El tema del ego luego puede complicar todo. O si lo operas bien, lo manejas bien, pues te puede traer buenos resultados. Yo creo que tener los pies en la tierra es complicado. O sea, creo que es uno de los retos que tenemos los emprendedores. Pues sales en la portada, la revista, ¿no? Y entonces ya te la crees y dices, ya. Este, yo me acuerdo... Ya está hecho todo. Yo me acuerdo perfecto cuando fuimos promesa a Forbes. Todavía tardé un par de días en decirle a unos... O sea, como a mis conocidos. Yo dije, si esto resolviera todo, qué chingón sería. Pero no, los problemas siguen, los retos siguen, las ventas siguen. Y lo que he entendido hoy es que sí es mi función como CEO hacer PR y dar visibilidad al proyecto. Y sí he notado cómo esa visibilidad hace que la gente voltee a ver la empresa, que la empresa tenga más credibilidad, que tenga más tracción. Genera confianza. Genera confianza. Y a mi equipo lo hace sentir muy orgulloso. O sea, mi equipo es, wow, qué increíble. Y cuando noté eso, dije, ok, ¿dónde más puede estar Jetson? Entonces hoy trato de combinar la agenda entre sí la chamba, pero también darle visibilidad al proyecto. Pero manteniendo los pies bien en la tierra, ¿eh? Ojalá que una portada te resolviera la vida. Oye, se habla mucho de que es tiempo de mujeres, pero también una deuda histórica con las mujeres. En el tema tecnológico, ¿cuáles son las principales barreras para que emprendan proyectos las mujeres? Y ahorita, tema mecánico, ¿no? O sea, una mujer que se mete, o sea, es complicado. Yo creo que los hombres tienen, o sea, a los hombres toda su vida les dicen que sean valientes, desde que eres niño. No pasa nada, aviéntate, levántate, ¿no? O sea, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Desde niño o chiquito, ¿no? O sea, sé valiente, sé valiente. Para ser emprendedor hay que ser valiente. Y a las mujeres no nos fomentan tanto el ser valiente, sino más bien con cuidado, un poquito de delicadeza. O sea, aún cuando estemos en el parque jugando, como que siempre hay un poquito más de precaución con las niñas, como si fuéramos de huesos más débiles o algo así que los niños. Entonces, creo que hay que fomentar desde niñas que seamos valientes. Y entonces ustedes nos llevan ventaja en eso. O sea, aunque tengamos la misma edad, tú tienes más años siendo valiente y más años atreviéndote y se te fomenta. Yo digo, qué difícil es para un niño a los 13 años decirle a una niña que le gusta. Requiere muchísimo valor. Las niñas no tenemos que hacer eso. Las niñas esperamos. Y eso, o sea, eso, la valentía, el arriesgarte, el ir a buscar lo que tú quieres, eso es ser emprendedor. Entonces, más que deuda histórica, yo diría es un tema de cómo nos educamos. Y entonces sus sobrinas o sus hijas, háganlas que sean más valientes. Entonces, y creo que ahí nace todo. Luego, el contexto social, la maternidad. Si una mujer no va a ser mamá, estamos en igual de condiciones, hombres y mujeres. El tema es si la mujer decide ser mamá, si hay un tema físico, de tiempo, de todo. Si hay un periodo de tiempo que te congelas. Donde está totalmente cargado hacia la mujer. Yo creo que el tema de la crianza de los hijos debería ser un tema incluso de la sociedad, no solo de los padres, sino que debería de haber un sistema que ayude a que los papás puedan educar a esos niños con espacios. Bueno, todo un tema de política pública. Pero el otro tema es no estigmatizar y decir que hay industrias masculinas o industrias femeninas. Apenas acabo de dar una charla a mujeres y decía, hay oferta y demanda. That's it. Hay oferta y demanda. Las mujeres somos buenas en temas de empatía, en temas de servicio. Si ofreces un buen servicio en una industria donde la oferta es ineficiente, te va a ir bien. Vendas lo que vendas. Fierros, cables, tierra, carros, refacciones. Entonces, para mí fue eso. Fue el tema de hay un usuario, hay una demanda. No tengo que saber de refacciones. Hay un equipo que sabe de refacciones. Yo tengo que basar en un tema de propuesta de valor y de experiencia de usuario. Entonces, un poco contestada tu pregunta, la educación, el sistema político-social respecto a la crianza de los hijos. Y dos, entender que es oferta-demanda. No es un tema de industrias de mujeres o de hombres. Entonces, afortunadamente te diría que en JETS estamos bastante equilibrados. Y en tecnología, prácticamente el 50% de las ingenieras son mujeres en desarrollo de software. Entonces, creo que también el tema de tener referentes y que empiece a haber más referentes y decir a ella también, ella también, va a hacer que más mujeres se animen. Bueno, ¿qué le aconsejas a los emprendedores? ¿Cómo salir a la calle o cuándo es el momento adecuado para ir por financiamiento, por ir por fondos, por los famosos ángeles? Ya que tengas algo de tracción. O sea, esa primera etapa donde vas a probar, donde vas a experimentar, donde vas a entender qué es, te toca a ti. O sea, yo creo que te toca a ti con tus ahorros, con tu inversión. Y también es, si no estás dispuesto a meterle tú de tu lana, tú de tu tiempo, porque un tercero va a llegar y lo va a hacer. O sea, también que se ve ese skin on the game. Pero ya que tengas algo de tracción, va a ser más fácil convencer a un inversionista. El proyecto tiene más forma, más pies, más cabeza. Y también vas a tener una posición de mejor poder de negociación para levantar capital. Entonces, ya que tengas algo de tracción y a unas primeras ventas. ¿Dónde ves a Jets en los próximos cinco años y cómo seguir innovando y creando sobre un mercado que puede llegar a ser muy competitivo? Yo esperaría que en cinco años todo el mundo sepa quién es Jets, ¿no? Siempre digo, cuando se hace una reunión familiar y digas, ah, la de Jets, claro, la de las autopartes, ya, ya, ya la hicimos. Sí, que logremos tener esa penetración y top of mind en temas de refacciones. Entonces, creo que la innovación, de verdad, hay muchísimo para hacer. O sea, ahora con el tema de AI, a mí me ilusiona poderle dar al mecánico una tableta y que el AI le ayude a ser mejor mecánico. Y entonces logras que una habilidad mediocre, por llamarla así, se vuelva un mecánico por arriba de este crowdsourcing. El mecánico es mucho de hacer crowdsourcing, de preguntarse, de hacer, salen nuevos modelos. Cada vez salen más electrónicos, automatizados. Entonces, darle estas herramientas al mecánico para que pueda actualizarse, para que pueda hacer un diagnóstico, me ilusiona mucho. Todavía hay muchos retos en bancarización hacia el mecánico, hacia el usuario final, cómo lo conectamos, cómo logramos realmente tener la trazabilidad desde que llega tu carro al taller hasta que sale al próximo servicio. Entonces, creo que todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer. La resistencia es normal, o sea, más bien para mí, si no hubiera resistencia, como que algo no está tan bien. Y entenderlo, o sea, esto de que es análogo, de que es tradicional, de que hay resistencia, me parece que es parte de lo que lo hace divertido. ¿Cómo reinventarse después de un fracaso? A ver, el éxito sí o sí va a llevar fracaso. Y aunque suena trillado, y aunque suena tal, a mí me preguntan, pues a ver, o sea, aquí ya la piel se va haciendo gruesa, ¿no? Después de los golpes, después de las caídas, después de todo, vas haciéndote de esa experiencia que te va a permitir ser mejor la próxima vez. Entonces, es como surfear. De verdad, siempre lo digo, la vida es como surfear y emprender es como surfear. O le agarras gusto a las olas o terminas ahogándote. Y los surfistas, pues, ola tras ola y te revuelca y te revuelca hasta que ya aprendí y me le meto. Entonces, creo que es eso, entender que cada golpe, más allá de tirarte, te está preparando. Oye, Catria, quiero agradecer tu tiempo. Quiero agradecer que nos presentas a Jets para todos los que tenemos un auto, para los mecánicos y que de alguna manera se facilitan los tiempos y se facilita el poder obtener un mejor producto y de una mejor calidad. Gracias a ti. Y ya saben, la próxima vez que necesiten algo para su carro, 90 Minutos, Jets Up.